¿Vivían un clima de miel? Sí, sí. Tanto ustedes como la gente, como los padres también. Los padres también, ¿por qué? Porque había, o sea, tú pasabas por la pista, pista no hay, sino por el camino, y de pronto veían, unos veían los troncos de los árboles pintados con pintura roja. Y unas veces, algunas veces que se pasaba, pasabas ahí los troncos ahí con las pinturas que recién estaban chorreando. Entonces decíamos, acaban de pasar. Entonces por eso luego a nivel de comunidad, juntamente con ellos y de equipo pastoral, nos reunimos para ver y tomar medidas. Ante tal situación, lo que dijimos es llegar lo más temprano que se pueda al pueblo, a Parecoto. Si hemos salido a los pueblos, llegar. Tope de 8, 9 de la noche. No recoger a cualquiera en el camino. Aunque te hagan parar y todo, no recoger a cualquiera. Y luego de eso llevar un papel, no el documento, el DNI original no, sino un papel donde diga tu nombre, tu edad, todas tus señas. Entonces cualquier cosa que pasara, nosotros tirábamos ese papel para que sepan que hemos estado por ahí. Y los documentos originales no, sino así nomás. Y luego de eso, pues tener mucho cuidado. Es lo que decíamos. ¿Por qué? Porque se veía, ¿no? Pues un día hubo una bomba por el Cachipampa. Entonces estaban ahí presentes. Estaban presentes ellos ahí. Entonces siempre estábamos así. Teníamos que tener cuidado. Y teníamos que tomar nuestras medidas nosotros, ¿no? Pero a pesar de eso, un día que regresamos al pueblo, no era tan tarde, serían las 9 de la noche, ¿no? Y un señor lo hizo parar. Era joven. Le decía, no pares, no pares. No, pobrecito, ¿no? No era tan joven que digamos el señor que hizo parar. Entonces, no, mira la cara que tiene, casi es mayor. Y lo llevó, ¿no? Y nosotros pues un poco así comió. Y las chicas también dicen, hermana, de repente es terrorista. Entonces después, a mitad de camino, avisó que quería bajarse. Y se bajó, ¿no? Ya nos fuimos nomás. Amenazas directas, no. Pero sí se sentía que había algo de peligro, ¿no? Pero a pesar de eso, ellos dijeron, ¿no? Yo una vez conversando con Miguel, y entré a la cocina, que tienen ellos en la casa, ¿no? Y había, salió en los noticieros, los periódicos, como habían matado a tres japoneses y ingenieros en la hacienda Wando. Y decían, mira esto, ¿no? Y decían, ay, mamá, qué miedo, ¿no? Dijo uno de ellos. Pero entonces ahí conversando decíamos, ¿qué harían ellos? Entonces, dice, primera reacción es irme. Pero si me pongo a pensar, mi segunda reacción no sería irme, dice. ¿Y por qué? Yo me quedaría. Porque el pueblo no puede moverse. Yo me puedo mover. A mí me mandan el boleto y con la misma me voy. Cojo el avión y me voy. ¿Quién lo dijo? Ellos, Miguel, ellos están acá y no se pueden mover. Y para eso he venido, dijo, ¿no? Para eso he venido. Y entonces yo un día tuve la oportunidad, eso fue un día anterior, antes que viajar a él, a Guaraz. Y no sé por qué. Bueno, fui a la casa y estábamos ahí con los postulantes, tomando café y conversando, ¿no? Y le digo a Miguel, le digo, gracias por venir a mi país. Que salió así, ¿no? Una forma espontánea y sin saber nada. Gracias por estar. Gracias por estar aquí. Porque el día siguiente ya, o sea, él se iba en la madrugada, el día siguiente a Guaraz. Luego, cuando ha venido, ya casi solamente la única forma de hablar con él fue decirle, han venido a los tarrucos, hay que hacer algo. El único que ha hablado con Miguel y ha hablado con Esbiche. Porque no pudo haber más conversación, ¿no? Entonces lo otro sonó como eso, como a despedida. Y un agradecerle porque está en el país, porque igual así nomás cualquiera no lo hace, ¿no? Son jóvenes, han venido a un lugar que ni siquiera conocían antes y se han hecho con el pueblo, le decía, ¿no? O sea, gracias por estar aquí, por estar con nosotros y por qué han decidido quedarse. ¡Gracias!